de la provincia de la Udicocha, región Huanco, compañía minera Rauda S.A. se constituyó desde el 28 de septiembre de 1960 en una empresa peruana de mediana minería dedicada a la producción de minerales de cobre, plomo, plata y zinc, polimetálico y a la producción de concentrados de cobre, plomo y zinc. Con una capacidad instalada de tratamiento de 2.350 toneladas día y una producción de mineral de mina de 65.000 toneladas mes, la mina Rauda ha dividido sus operaciones principalmente en un minado subterráneo y un minado superficial, el que actualmente se encuentra paralizado por agotamiento de reservas. Sin embargo, se están dirigiendo esfuerzos hacia la aplicación de métodos de explotación de mayor productividad y de menores costos de producción, orientados a la explotación masiva, sin perder de vista la selectividad. Dentro de este contexto, compañía minera Rauda, a la vanguardia de la tecnología de punta que en los últimos años tiende a una total mecanización, ha desarrollado sus métodos de explotación en función al terreno del tajo y la estructura mineralizada. Es así que el método más empleado en vetas es el corte y relleno ascendente. El aporte de mayor significación en el empleo de tecnología de última generación en compañía minera Rauda, se refleja en su planta concentradora, en la que se realizan los procesos de chancado, molienda, flotación, espesamiento y filtrado para la obtención de sus productos. Para un óptimo desarrollo en sus procesos, se ha aplicado la introducción del método de flotación rápida de plomo en la descarga de los molinos con las celdas unitarias Skin Earth. Asimismo, se han orientado esfuerzos para la implementación de los circuitos abiertos, tanto para la flotación pulga como para la flotación de zinc, que posibilita la eliminación del relave de la primera limpieza como relave final, lo cual marcó un importante hito para la separación de pirita en la flotación de zinc, que normalmente era reciclada y retornaba a las devastadoras de zinc. Es así que con la aplicación de esta tecnología de vanguardia, se han logrado óptimos resultados metalúrgicos. Genuino compromiso con la preservación ambiental. Si bien es cierto que la aplicación de tecnología de punta es un aspecto prioritario para la unidad minera Rauda, cuyas operaciones de mina están divididas en las secciones. Catuba, Aras, Esperanza, Gaico, Yelabra, ello no distrae el orden de prioridades de la empresa en la que la preservación del medio ambiente ocupa un lugar privilegiado dentro de los lineamientos de su política de preservación ambiental, cuyos objetivos responden a las demandas de los más exigentes estándares internacionales del sistema de gestión ambiental. Ello se evidencia en el proyecto de disposición subacuática de relaves en la Laguna Caballococha, el que ha cumplido en su totalidad con la instalación de las tuberías en superficie y laguna que se han levantado de acuerdo a las observaciones hechas por el Ministerio de Energía y Minas. Al respecto, la empresa realiza el seguimiento del Plan de Manejo Ambiental de la Disposición Subacuática de Relaves en Caballococha, cuyos objetivos básicos están en concordancia con los principios de la legislación ambiental minera y los lineamientos del Estudio de Impacto Ambiental, EIA, así como con los compromisos contraídos para mantener la calidad del agua de los efluentes minerometalúrgicos y de los cuerpos hídricos. Es importante recalcar que en su genuino compromiso para mitigar los impactos ambientales, Compañía Minera Rauda, con el aporte del universo de sus trabajadores, ha identificado 10 aspectos ambientales relacionados a sus operaciones. Mediante la aplicación de un programa de gestión ambiental, se busca minimizar su incidencia en el medio ambiente, respetando y preservando los recursos naturales. Seguridad y salud del capital humano. Compañía Minera Rauda, tiene como uno de sus principales objetivos privilegiar la integridad física de sus trabajadores, quienes representan uno de los componentes de mayor valor en la empresa, el capital humano. En salvaguarda de la seguridad de cada uno de sus trabajadores y como parte fundamental de su política integrada de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, Compañía Minera Rauda, ha asumido desde el primer trimestre del año 2004 el reto de implementar, en forma exitosa, el Sistema de Gestión de Riesgos, SGR, que comprende las normas ISO 14001 y OSAS 18001, con el que se encuentran plenamente identificados los directivos, alta gerencia y supervisión en pleno de Compañía Minera Rauda. Dentro de este alentador panorama, se ha definido una política integrada de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, moderna, asequible y que responde a los más exigentes estándares internacionales, cuya prioridad es dotar a los trabajadores, proveedores y demás servidores de Rauda de todas las medidas preventivas de seguridad necesarias, las que están orientadas a la mejora continua, el cumplimiento de las normas legales, sensibilización y capacitación, así como la incorporación de estrategias de comunicación con la autoridad competente y las partes interesadas para la difusión de la política integrada de seguridad y salud ocupacional. Como el aspecto de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente son cruciales para un óptimo desarrollo de las operaciones de Compañía Minera Rauda, se han identificado, en base a un minucioso trabajo de investigación, 12 riesgos intolerables y 10 aspectos significativos, es decir, los que tienen mayor influencia o son más críticos en la unidad. De cada uno de ellos se han definido objetivos, metas y el programa de gestión de seguridad y salud ocupacional que marcará la pauta de un proceso eficiente y ordenado de adecuación a los estándares internacionales en los siguientes años. Sistema de gestión de riesgos SGR Compañía Minera Rauda cuenta con dos importantes herramientas de gestión, El pasaporte SGR Rauda, que permite a los trabajadores tener el conocimiento sobre seguridad y el medio ambiente relacionado a las operaciones de la unidad minera y el pasaporte de geomecánica, que principalmente lo portan los trabajadores de mina y les permite tomar medidas preventivas en las operaciones mineras relacionadas a la calidad de rocas de las diversas labores. Es de vital importancia que cada trabajador debe llevar consigo permanentemente los mencionados documentos para tener presente las medidas preventivas que salvaguarden su integridad física, el buen funcionamiento de la operación y el medio ambiente. Es importante resaltar que actualmente Compañía Minera Rauda cuenta con las certificaciones en las normas ISO 14001-2004 y OSAS 18001 evidenciando una mejora en seguridad, salud y medio ambiente a través de la mejora continua de sus operaciones. Consecuente con los lineamientos de su Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Compañía Minera Rauda cumple a cabalidad con el lema que la caracteriza Las cosas se hacen bien o no se hacen. Minera Rauda, promotora del desarrollo sostenible En un esfuerzo conjunto con las autoridades locales, instituciones públicas y privadas y la participación de las comunidades del área de influencia de las operaciones de la unidad minera Rauda, la empresa cuenta con un aporte directo de recursos orientado a la ejecución de programas de desarrollo sostenible. Asimismo, con el aporte del Fondo MinTemple, el programa de Solidaridad con el Pueblo establecido por Decreto Supremo, número 071-2006-EM, Compañía Minera Rauda a través de la Asociación Civil Siete Caballeros que administra el aporte voluntario y extraordinario desarrolla programas que permiten mejorar las condiciones y calidad de vida de los pobladores de las zonas de influencia. De este modo, Compañía Minera Rauda participa como promotora del desarrollo sostenible productivo y social de las comunidades con el objetivo de propiciar la toma de conciencia de los mismos pobladores en pro del fortalecimiento de sus capacidades sobre la base del empoderamiento. Enseñanza-aprendizaje de capacidades técnicas y conductuales Como parte del fortalecimiento de capacidades del capital humano es importante destacar que Rauda gestiona una herramienta eficaz para la transformación y sostenimiento de su sistema de producción en general que consiste en la enseñanza-aprendizaje de capacidades técnicas y conductuales tanto para sus colaboradores como para su supervisión Las cuales se logran gracias al departamento de capacitación Finalmente, es importante resaltar que sí es posible hacer de la minería una actividad responsable y sostenible que no vulnera ni la integridad física del capital social ni la preservación del medio ambiente La aplicación de tecnología de vanguardia que va de la mano con una genuina política de responsabilidad social no es una quimera, sino una realidad y Compañía Minera Rauda se constituye en un paradigma de la moderna minería que privilegia esos aspectos el cuidado del hombre y su entorno en armonía con el desarrollo del quehacer minero